Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Barça está mal, y quien no lo ve, tiene un problema gordo. Hoy, contra el PSG, lo mejor ha sido resultado. El equipo no juega nada, somos un coladero, Ter Stegen ya no es tan fino como antes, ha hecho muchos errores, en pases, en salidas, etc. Lleva tres partidos que no anda nada fino, Rakitic no está, Piqué tampoco está, está jugando bastante regular, y el problema gordo, el verdadero problema gordo de nuestro equipo, es el pivote. Sergio Busquets no está, está fundido, y cuando un pivote, que es el pilar de cualquier equipo, anda mal, el equipo no funciona. Hoy, lógicamente, pues, si fuera un equipo como la Juve, o el City, o el mismo PSG, nos hubiera metido 4 o 5 sin ningún problema. Y al Carré. Esto, sinceramente, como está la cosa, no ve solución. No ve solución porque el equipo no tiene entrenador, y llevo casi un año diciéndolo, desde el partido del año pasado contra la Roma. Palverde no sabe gestionar el equipo. Tiene al equipo fundido y sin ganas ni de luchar, ni de presionar, ni nada. Y hoy se vio claramente que el equipo, si no fuera por Messi y Dembélé, junto con Lenglet, que para mí fueron los mejores del partido, y si el PSV hubiera tenido el 50% del acierto referente a la portería, hubiéramos perdido el partido 3-2 sin ningún problema. Estoy bastante, bastante preocupado, como está el Barça, y lo digo de corazón, sinceramente, no veo solución con este entrenador. No veo solución. Hombre, la solución sería cambiar de entrenador. Yo lo voy a decir así, claro y alto. La solución sería cambiar de entrenador. Pero como esta directiva no lo va a hacer, y si seguimos así, y ojalá me equivoque, el Barça no pasa de octavos de final en la Champions. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Ojalá mejore la cosa. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.